Continuamos con mucho más de esta partida doble, hoy hablando pues de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con asesoría de imagen, de estos talleres maravillosos que dicta Sara Cruz, talleres corporativos, talleres profesionales, personales. Si alguien nos está escuchando y te quiere contratar pues como asesora de imagen, ¿se puede? Claro que sí, claro que sí, se puede entrar entonces a mi página web www.rincondesara.com.be y bueno también en las redes sociales Rincón de Sara y bueno me contacta, me plantea entonces su situación porque bueno trabajamos en base a las necesidades de cada cliente, así sea personal, bueno a mí me gustaría sentirme un poco más profesional, más segura y también bueno tengo problemas de peso porque bueno también me llegan chicas que tienen un poco de que sufrieron de bullying, una falta de autoestima, entonces bueno trabajamos también en base a tendencias, moda, reinventamos el guardarropa pero también no solamente hacemos eso sino un coaching personal, ¿no? Espiritual también. Un poco espiritual también para la proyección, entonces bueno me pueden escribir y hacemos entonces un plan en base a las necesidades de cada uno. Sí porque además yo creo que también tiene que ver como con un poquito de autoestima, ¿no? A veces las personas se ponen así como que, ay pero es que soy feo, entonces se ven que todo les queda feo, entonces hay que empezar a canalizar lo interno. Totalmente, hay que saber qué es lo que queremos ser, quiénes somos y para dónde vamos, ya cuando se tiene eso claro, bueno entonces ahí vamos trabajando en base a la imagen, al cabello, hacemos cambios de look también. Ok. Y bueno buenísimo. También en eso lo colocas por el snapshot. Sí, también lo colocamos porque nos vamos a la peluquería y estamos todo el día en el salón de belleza haciendo estos cambios de look y todas las, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno espero verme con el cabello un poco con más volumen, verme un poco más profesional, también bueno hablamos un poco de los roles. Los roles que tenemos ante la vida cuando somos mamás nos descuidamos, cuando somos esposas nos descuidamos y siempre le echamos la culpa a un tercero. Exacto. Entonces bueno nosotros también trabajamos en base a eso porque no es el tercero en la culpa, como el libro de la culpa es de la vaca, no es la culpa del tercero de nuestro descuido. Entonces bueno vamos trabajando también en que nosotras somos primeros, somos primero y bueno trabajamos entonces en que nuestro rol individualmente, todas las bendiciones que hayan venido ante nuestra vida, siendo mamá, siendo esposa, siendo hija, somos nosotras primeras. Así es, uno nunca debe descuidarse, siempre más bien estar pendiente también de lo personal porque además uno nunca sabe quién conoce el día de mañana, verdad, una persona que está muy pendiente también de eso, porque hay gente que a lo mejor no le para mucho a cómo está la gente vestida, pero hay gente que sí le para, entonces para esa gente la primera impresión es lo que cuenta. Bueno fíjate Karina que retomo eso que me acabas de decir y realmente nosotros siempre somos una fotografía, antes de haber pronunciado una sola palabra ya nosotros estamos comunicando un millón de información. Entonces si ya de por sí estamos comunicando algo positivo, bueno chéverísimo, quizás ya cuando hablemos, la idea es que hagamos una unidad visual dentro de lo que somos, lo que está proyectando nuestra imagen y cuando hablamos, wow, o sea que esté como que en conjunto, ¿no? Y bueno, eso es lo que trabajamos. Perfecto, te iba a preguntar, Sara, antes de que te vayas, porque yo quiero saber cuáles son esos, esos no de la moda, eso, porque por ejemplo uno tiene en su closet y uno siempre es así como que, ay bueno voy a guardar esto porque seguro se va a poner de moda. Que si por ejemplo la ropa militar, yo tengo ropa militar y eso seguro se va a volver a poner de moda. Y uno lo que hace es tener ese poco de ropa y un ropa guardada y que uno no usa, ¿qué debería hacer con esa ropa, Sara? No, bueno, eso es una moda latente, o sea, quizás eso cuando ya fue tendencia en algún momento va a volver. Hoy en día se están utilizando toda esta tendencia vintage que las mamás de una dicen, bueno, pero mira esa ropa que yo la tenía, que tanto que la regalé, cómo me arrepiento. Entonces, bueno, yo te aconsejo que empieces a organizar tu armario como por categorías y bueno, no la botes, no la botes. Bueno, puedes ir también donando algunas cosas que sí puedan, pero no, la idea es que tampoco nos desprendamos de esas tendencias que quizás vayan a volver en este ciclo de la tendencia. Ahora, por otro lado, lo del tema de los no de la moda. Bueno, uno bastante interesante que siempre veo y hay que corregir es el tema de usar los lentes como diademas o como cintillos. Son las 7 de la noche y todavía tenemos los lentes arriba de la cabeza y eso como que no va. ¿Por qué? Todo está justificado y dentro de esta lista de los no siempre está justificado en base a algo. El cebo de tu cuero cabelludo se pasa para el cristal y el del cristal pasa para los ojos. Entonces, bueno, ahí no es nada estético y aparte que, bueno, no es su función que los lentes se usen en la cabeza como cintillos. O para los hombres que se lo ponen la gorra y los lentes. Y los lentes, eso no va. Eso no va, hombres ya lo saben. En el caso de otro no para los hombres que es muy común es el tema del ruedo. El ruedo amuñuñado que está todo entonces la cantidad de tela abajo en el tobillo. Eso genera una sensación ópticamente, achica el cuerpo de esta persona, la altura de esta persona y entonces lo hace ver más pequeño. Además que eso pareciera que va recogiendo sucio de toda la calle. Horrible y todo deseo. Muy antiguénico. Entonces, lo mejor es que en tal caso de que no tengas una abuela o una tía que te lo corten o no lo puedas llevar a una retuchería o algo, lo ideal entonces es que lo pongas hacia adentro, nada hacia afuera, porque si no más bien va a generar esa línea horizontal que va a ensanchar y va a recortar. Así es, nos vas a seguir hablando un poquito más de esos no de la moda. Nos vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con mucho más de esta partida doble. ¡Uh! 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 ¡Uh!